En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión sobre el proceso de descripción para que un nuevo socio sea admitido en una sociedad. Así que esta es una pregunta un poco cargada aquí, porque hay algunas formas diferentes en que un nuevo socio puede ser admitido en una asociación. Y ya sabes, las transacciones que estarán involucradas serán un poco diferentes, dependiendo de esos procesos. Entonces, una forma es que podemos tener una sociedad, digamos que tenemos A y B como socios, A y B y ellos son propietarios de 5050, podríamos tener un socio, digamos B vendiendo una parte de su sociedad, digamos el 20% a C y si eso sucediera, entonces lo que está sucediendo es, S por lo general tendría que obtener la aprobación de A, B tendría que obtener la aprobación de A para vender una parte del producto de la asociación para ver. Pero una vez hecho esto, en realidad no es una transacción entre la sociedad y el nuevo socio, sino entre B y C así que están vendiendo parte de la asociación entre B, y C lo que va a ser confuso acerca de esto es a menudo el hecho de que cuando vemos problemas relacionados con esto, vemos que C paga A, B, y tendemos a pensar que tenemos que registrar ese efectivo de alguna manera, pero no lo hacemos para la sociedad, porque el dinero no fue a la sociedad. C pagó A, B, no fue a la sociedad. Entonces, en términos de la asociación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, depende del acuerdo aquí, B puede haber dicho, oye, vas a comprar una parte futura de la generación de ingresos, lo que significa que vas a obtener el 20% de los ingresos, y B se queda con el 30%, lo que significa que realmente no tenemos que hacer nada cuando estamos en el lado de la asociación. Cuando comienza, solo necesitamos, una vez que asignamos los ingresos netos, al final del periodo, comenzar a asignar en función de una división 5030, 20, en lugar de una división 5050. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora también es posible que B venda una parte de su cuenta de capital corriente y lo que sea que terminen vendiendo, cualquier parte que vendan como parte del acuerdo, entonces simplemente pasaríamos de B a C, evitaríamos la cuenta de capital de B, y acreditaríamos la cuenta de capital de C, pero no debería haber ninguna otra confusión por eso, porque el dinero no va a la sociedad. Por lo tanto, no es como si tuviéramos esta diferencia entre la cantidad de efectivo que se recibió, y los saldos de la cuenta de capital. La segunda forma en que podría suceder, tendríamos algunas de esas diferencias, así que si tuviéramos A y B, la asociación, entonces traer un nuevo socio. C. Entonces ahora la transacción es entre toda la sociedad y C, entonces eso significa que el dinero va a ir del nuevo socio, a la sociedad, y tendremos que registrarlo. Ahora va a entrar en la cuenta de asociaciones. Así que tendremos que debitar el efectivo en la sociedad, y luego vamos a tener que acreditar a C por lo que sea que C anote en los libros. Ahora, este se vuelve un poco más confuso este método, porque podríamos tener, podríamos tener efectivo subiendo y a C se le atribuye una cantidad igual de capital en el negocio. Y si ese es el caso, entonces simplemente debitaríamos efectivo, y acreditaríamos el capital de C por la cantidad de efectivo aportado, y eso estaría bien. Sin embargo, no siempre sucede así. Podría ser que se da más efectivo a la empresa entonces, luego la cuenta de capital que distribuimos para ver, es decir, si echamos un vistazo al valor de los activos de la empresa menos los pasivos, o el capital en el negocio entonces y más el más los ingresos que estamos recibiendo, los activos menos los pasivos, e incluyendo el efectivo que obtenemos, entonces C, si se da más dinero que esa cantidad, los activos netos en el negocio, entonces vamos a tener que hacer alguna asignación de ese exceso a los otros socios. Ahí ve y la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué sucedería eso? ¿Por qué se daría más dinero del que técnicamente está recibiendo, o del que técnicamente está recibiendo en los activos netos de la empresa? Y la razón es que podría haber cosas en el negocio que no se están reflejando, lo que significa que podría haber algo así como buena voluntad dentro del negocio. Así que A y B podrían haber estado en este negocio durante mucho tiempo, podrían tener una reputación en el negocio que no se refleja en el balance, y, por lo tanto, hay algún valor en el balance que no se refleja en el negocio, y está dispuesto a pagar por eso pagando más de los activos netos de la empresa. Entonces, si ese fuera el caso, entonces tendríamos que debitar en efectivo lo que se nos diera. Tendríamos que acreditar en la cuenta de capital de C la cantidad por la que C está en los libros. Y luego A y B obtendrían una especie de bonificación. Sus cuentas de capital estarían aumentando, porque, en esencia, están vendiendo. Ya sabes, vendieron parte de su sociedad por más de lo que está en los libros. Es una especie de valor contable de la asociación. Obtuvieron más dinero que el valor contable de la sociedad. Y hay una ganancia en la venta. No registramos la ganancia en la utilidad neta, y luego la transferimos a la cuenta de capital, porque no es realmente la sociedad que es. No estamos hablando del rendimiento de la sociedad. La asociación no generó los ingresos. Vendimos la sociedad real. Así que no es, no debería entrar en los ingresos netos. Es una especie de juego. Es como un bono o un juego para B, A y B. Sus cuentas de capital suben, lo que representa que se les debe más dinero de la asociación. Tienen más valor dentro de la asociación. Ahora, también podría ser el último escenario en el que C entra en la sociedad, y da menos dinero que el valor contable de la sociedad, incluido el efectivo que se está aportando. Y entonces, ese es el caso y de nuevo, podrías preguntar, bueno, ¿por qué A y B aceptarían eso? ¿Por qué aceptarían que un nuevo socio entrara en la sociedad, y el nuevo socio paga menos dinero? Entonces, ¿es el valor neto de la sociedad? ¿Su parte del valor neto de la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué A y B harían eso? Bueno, podría ser que C ahora se vaya. Tal vez C sea una especie de estrella, una especie de superestrella, una persona de renombre. Y si entran en la asociación, tal vez lo hagan. Van a traer algo intangible al negocio y, por lo tanto, mejorarán mucho la recutación del negocio. Así que eso podría ser de una manera. También podría ser que A y B realmente necesiten alguna inversión de capital en la sociedad en este momento, porque quieren comenzar un nuevo proyecto o algo así, o expandirse de alguna manera, y están buscando, están dispuestos a obtener, obtener el capital que puedan desee, aunque sea posiblemente menor que el valor neto del negocio. Entonces, si eso sucediera, tendríamos que debitar el efectivo. Abonaríamos la cuenta de capital de C, que sería, ya sabes, más alta que el efectivo, porque vamos a dar un porcentaje más alto que el efectivo, y luego tendríamos que reducir las otras dos, las cuentas de capital de A y B, porque, en esencia, ellos venden su negocio con pérdidas. Entonces, no lo registramos como una pérdida en la cuenta de resultados. De nuevo, la misma razón, porque la sociedad no tuvo realmente pérdidas. Los socios tuvieron una especie de pérdida. Así que vamos a bajar las cuentas de capital, representando el hecho de que la sociedad básicamente les debe menos dinero debido a esta transacción, debido a la venta de los intereses de la sociedad. Así que.